Respeto a la música y no más ataques a la cultura. Con estos lemas, un grupo de músicos se ha manifestado ante la sede de la Academia de Grabación de Estados Unidos. Se quejan de la eliminación de 31 categorías en esta edición de los premios Grammy. La reducción de 109 a 78 categorías deja fuera a géneros como el jazz latino, la música norteña o el blues tradicional. No se trata de ingresos o de dinero, sino de representar la excelencia artística. Nos ha explicado Óscar Hernández, director de la Spanish Harlem Orchestra, que confía en que la Academia dé marcha atrás. Posiblemente que lo integren de nuevo, pero ahora nosotros queremos asegurar. Los músicos, que cuentan con 23.000 firmas de apoyo, repetirán la protesta este domingo en el Staple Center, lugar en el que se celebra la gala de los premios Grammy.